En la actualidad, más de 3,8 millones de andaluces mayores de 15 años practican deporte de forma regular. Por este motivo, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía acaba de abrir una nueva línea de ayudas deportivas dirigidas a entidades locales y clubes. En este sentido, la primera de este conjunto de ayudas va destinada al fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las entidades locales de Andalucía. Vamos a hacer una inversión que, como digo, se publicó ayer y empieza hoy el plazo de solicitud que va a llevar a 10.685.000 euros en los próximos tres ejercicios presupuestarios, contando ya el 2016, 2017 y 2018. Son 10.685.000 euros, de los cuales 4.340.000 euros ya van en este ejercicio presupuestario, ya van en el año 2016. Esta línea pretende mejorar y reformar las instalaciones deportivas actuales, como pabellones, pistas deportivas al aire libre o campos de fútbol de césped artificial. La segunda línea de subvención está destinada a la adquisición de equipamiento deportivo por los clubes y sesiones deportivas de Andalucía, que se publicó el 14 de este mes. Esta convocatoria hemos destinado 500.000 euros, medio millón de euros, en 2016, para colaborar con los clubes en la adquisición de material deportivo inventariable, material no fungible y material necesario para el adecuado desarrollo de la práctica deportiva. Una línea que persigue la implicación de los clubes en el deporte en edad escolar. La tercera línea de subvenciones, que es para el fomento de los clubes deportivos andaluces, que publicamos también a mediados de mes, el 12 de septiembre, y que alcanza los 302.000 euros. De estos incentivos se pueden beneficiar más de mil clubes de toda Andalucía y que pretenden, como digo, impulsar el deporte entre los más jóvenes, entre los niños o los jóvenes, entre 6 y 18 años. Todas estas líneas de ayudas se incluyen en el plan de deporte en edad escolar puesto en marcha por la Consejería de Turismo y Deporte. Gracias. 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 Gracias.